Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Faranduleando con Nelly Palma. El día de hoy les traigo lo mejor de las noticias de la farándula. Y como es costumbre, vamos a empezar con lo más interesante y sobresaliente de esta semana. Y comenzamos con una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar un admirador para parecerse a su artista favorito? 27 cirugías para parecerse a Ricky Martin. Frank Mariano inició su serie de cirugías en el 2010. En el 2009, el argentino Frank Mariano se hizo conocido en su país por su paso en el programa Cuestión de Peso, un reality show en el que concursaban personas con exceso de peso y cuya meta era adelgazar. A pesar que logró su objetivo, bajó 198 libras. Su real sueño era lucir como su ídolo Ricky Martin y para ello se ha sometido a más de 27 cirugías. Según información de varios portales argentinos, el fanatismo de Frank Mariano por Ricky Martin comenzó cuando éste tenía 17 años. Esto viene desde hace mucho tiempo. A los 12 años, haciendo un trabajo práctico para el colegio, nos mostraban qué queríamos ser. A los 17 años, tuve la primera consulta con un médico. Yo sentía que algo no estaba bien, revela el joven que llegó a pesar 176 kilos cuando comenzó a ser parte del reality show Cuestión de Peso. Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin, me lo tomaba como un chiste, pero empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé, pues bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo, agrega. Frank Mariano inició su serie de cirugías en el 2010, las cuales suman hasta el momento 27. Entre algunas de las cirugías que revela el argentino están las cuatro rinoplastias, una liposucción en el trasero, cuya grasa fue usada para darle forma a sus pómulos. Me despegué el sur con naso geniano de la cara y lo rellenaron, explicó el joven. Frank Mariano trabaja en el sector de las redes de una empresa de comunicaciones que provee internet, telefonía y cable. Y bien, como dicen por ahí, cada loco con su tema y si eso te hace feliz, pues continúa haciéndolo. Felicidades para él que obtuvo sus objetivos. Y continuando con más noticias interesantes, vamos a hablar de Adela Noriega. ¿Se acuerdan de ella? Que fue de la vida de Adela Noriega desde que dejó las telenovelas y no se imaginan qué es lo que hace hoy. Durante muchos años, Adela Noriega fue una de las reinas de las telenovelas en América Latina y aunque la guapa mexicana cuenta con el cariño y admiración de millones de fans en todo el mundo, de manera sorpresiva, cuando terminó el melodrama Fuego en la Sangre en el 2008, desapareció del mundo del entretenimiento. Y a una década de haberse alejado de los reflectores, lo que ha generado todo tipo de especulaciones, como que se casó con un multimillonario, que se fue a vivir en Europa, que está muy enferma y hasta que terminó muy cansada del mundo del espectáculo, finalmente salió a la luz lo que ha sido de la bella actriz de 49 años. La protagonista de éxitos como María Isabel y Quinceañera, sigue viviendo en la capital mexicana y ahora tiene su propio negocio dedicado a asuntos inmobiliarios. Así lo reveló la revista Pipo en Español, que citó el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en su programa de televisión manifestó que la antigua estrella de Televisa vive en la exclusiva zona de Polanco, en la capital azteca, y disfruta plenamente de su rol de empresaria. Bien por esta actriz que está disfrutando el fruto de su trabajo de muchos años, muy inteligente de su parte. ¡Felicidades, Adela Noriega! Y bien, hemos terminado esta cápsula del entretenimiento. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que si tienen alguna pregunta de su artista favorito o algo que quiere saber de ellos, simplemente déjenos su mensajito en el chat del programa LN Noticias. Les agradezco muchísimo. Y bueno, este es el último programa del 2018. Les deseo feliz año nuevo, feliz 2019. Y gracias por sintonizar LN Noticias. Un besito para todos. Mua, 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 mua.